Yo tengo dos bailarinas Aquí tengo dos bailarinas Ya se bajó una, ¿por qué? ¿Por qué se trabajó la bailarina por ahí? A ver, ¿no va a bailar de nosotros mamá? ¿Ah? ¿Vamos a bailar de nosotros? ¿Aquí con toda la tarita? ¿Ah? Se mira muy bonita aquí. ¡Lindo! ¡No puedes quedarte! ¡Cállate! ¡No! 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 ¿Vamos a allá? ¡Ay no! ¡Os haya! ¡Ay no! ¡Ay lo as! Aé, 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 aé Yo no puedo patar, yo no puedo patar Yo no puedo patar, yo no puedo patar